4 a la tarde con 27 minutos, vamos a cambiar el tono de la información y es que es increíble lo que pasó en 24 horas este jueves. ¿Lo vieron? Volvió el gran Humberto Martínez Morosini de la mano de mi banco para dar la misma noticia que hace 40 años. ¿Quieren saber cuál es? Miren el siguiente informe. Señoras y señores, me dirijo a ustedes para dar la misma noticia que hace 40 años. Volvió nuestro icónico y respetado Humberto Martínez Morosini gracias a la inteligencia artificial junto a mi banco para hablar de un tema que nos preocupa mucho por estos días pero que ya es un problema desde 1983. La llegada del fenómeno del niño y la poca preparación que existe para hacerle frente. Señoras y señores, me dirijo a ustedes para dar la misma noticia que hace 40 años. El fenómeno del niño amenaza al Perú como lo hizo en el año 83 y después de décadas poco se ha hecho en prevención. Parece que aquí no pasa nada. Ahora se estima que 8 millones de peruanos se verían afectados. Por eso mi banco ha creado Perú Preparado, una campaña que tiene créditos para reforzar tu casa y tu negocio. Capacitaciones y seguros que protegen tu inversión. El Perú debe prepararse. Mi banco. ¿Cómo olvidar lo que ocurrió en 1983? En 1997 y mucho menos lo sucedido hace unos cuantos años en el 2017. Y hoy, en el 2023, seguimos sufriendo y nos damos cuenta que hemos hecho muy poco en prevención, que sigue siendo una tarea pendiente. Y en un contexto así de preocupante en el cual muchos peruanos pueden ver afectados sus negocios y viviendas por los efectos del fenómeno del niño, ¿qué han preparado desde mi banco? En mi banco, desde hace 25 años, venimos acompañando al emprendedor peruano en su desarrollo. Venimos acompañándolo en momentos difíciles, en situaciones difíciles que le toca enfrentar. Fue así en la pandemia, hace poco con Yaku y ahora ante la inminente llegada del fenómeno del niño. Por eso estamos lanzando esta campaña. Esta campaña la hemos llamado Perú Preparado. Y busca visibilizar y llamar la atención sobre la necesidad de tener una cultura de prevención. Y además también estamos presentando un conjunto de soluciones para que se preparen, para que preparen sus hogares, para que preparen sus negocios. Y ahora estamos con José Rivera y Piérola, de la agencia publicitaria de Mi Banco, que desarrolló esta idea. Hace 40 años, Humberto Martínez Morosine nos dio la noticia del fenómeno del niño en el año 1983. Y porque son personajes que tienen mucha credibilidad, ¿no? Personajes verdaderamente intachables, ¿no? De aquella época, que sentíamos que era muy importante a través de la inteligencia artificial, que es, digamos, una herramienta que se ha utilizado más que nada para fines de entretenimiento, o hasta incluso para fake news, ¿no? Darle un uso que verdaderamente sea de carácter más relevante para el país, en algo tan, digamos, importante o tan dramático como puede ser un fenómeno del niño. Y para que nuestros respetados Martínez Morosine y Pomar vuelvan a dar la misma noticia de siempre, hubo que recrearlos. El proceso de fake sobre Morosine y Pomar fue bastante detallista y fue un trabajo bastante árduo. El proceso por el cual una computadora logra copiar la boca se llama entrenamiento. Básicamente lo que hacemos es darle todo el footage, todo el material que haya de Morosine y de Pomar a las computadoras para que lo puedan ver, 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 analizar, analizar cómo son los movimientos y en base a eso generar un modelo de entrenamiento. Todos los resultados que nos da la inteligencia artificial requieren igual un trabajo humano posterior. Tenemos que mezclar bien las bocas. Hay momentos en los que la inteligencia artificial no genera por completo una letra o una entonación que necesitamos. Y es ahí donde tenemos que entrar ya como seres humanos a empezar a modelar un poco las bocas. Hablamos con los familiares del gran Humberto Martínez Morosine para que nos den los permisos, hasta hablar con los directivos del canal. De hecho el proceso fue medio artesanal, pese a que usamos un montón de tecnología y de programas de audio y de inteligencia artificial para hacer que cada frase o cada palabra tenga la intención correcta. Ahí estuvo la parte complicada. Y lograr que las voces características o frases icónicas de los personajes suenen igualito. Qué bien que las empresas así como Mi Banco pongan sobre la mesa un tema tan necesario en estos días para todos los peruanos como es la prevención ante la llegada del fenómeno del niño. Excelente campaña Perú Preparado de Mi Banco que ayuda a los microemprendedores a hacerle frente a los posibles efectos del niño con diferentes soluciones como créditos, seguros y cursos de capacitación.